Cada vez falta menos. Este lunes vuelve a la televisión argentina Marcelo Tinelli con su Joe Match. Ya todos sabemos que su apertura será una parodia a la gran película Forrest Gump y que tendrá grandes participaciones como la de Graciela Borges y Nicolás Repeto. Además llegará el esperado Bailando 2015 y los famosos que participan este año son Luciana Salazar, Florencia de la B, Cintia Fernández, Fernando Dente, Alberto Zamir, Lizy Tagliani, Candela Ruggeri, Fernando Burlando, Campi, Anita y el Bicho, Gisela Bernal, Freddy Villarreal, Agustina Camper, Federico Val, Barbie Vélez, Marcela Tauro, Gladys Florimonte, Ailén Bechara, El Negro Álvarez, Carmen Barbieri, Nito Artaza, Verónica Ojeda, El Tirri, Celeste Muriega, Nazarena Vélez, Ergur Demir, el actor de Las Mil y Una Noches y Juana Viales. Finalmente este lunes a las 22.30 se paraliza el país con el regreso de Joe Match. Informó Héctor Pérez Hinding para Forever FM. ForeverFM.com. Más información siempre.